El casicazgo sindical de Israel Pacheco Velázquez llegó a su fin luego de que la Procuraduría General de Justicia cumplió una orden de aprehensión en su contra por el delito de extorsión el pasado sábado, girada por el juez penal de distrito de San Pedro Cholula. La detención se ejecutó en el vecino estado de Veracruz, donde el líder del suetapip se había refugiado desde hace una semana, cuando el fuego mediático por el crecimiento ilícito de su patrimonio había reciado exhibiendo propiedades y movimientos financieros. El portal de noticias Cambio reportó la detención de Pacheco Velázquez en exclusiva la noche del sábado, información que luego fue corroborada por un comunicado de la PGJ en el que señala que con base a diversos elementos de prueba debidamente documentados por la Fiscalía Metropolitana a través de dirección de agencias de Ministerio Público, se obtuvo del juez penal de Cholula la orden de aprehensión en contra de Israel Pacheco Velázquez, quien enfrenta cargos por extorsión. Tras confirmarse la detención, el sindicato de burócratas del ayuntamiento convocó a una movilización a sus agremiados en defensa de su líder. La concentración arrancó en el Zócalo para después dirigirse a las afueras de la PGJ, donde se mantuvieron por espacio de una hora gritando consignas a favor de Israel Pacheco. Trascendió que el líder vitalicio llevaba una semana de prófugo, pues trabajadores revelaron que en ese periodo Israel Pacheco no llegó a las oficinas del sindicato, que se ubican sobre la 24 Oriente frente al Parque Ecológico. Desde el surgimiento de un nuevo sindicato en el organismo operador del servicio de Limpia, provocó que el líder vitalicio regresara a la faz de la tierra de donde había desaparecido para declarar a la guerra al gobierno municipal, sin imaginar que firmaría su sentencia de muerte. Fue en ese tiempo cuando Orlando López Reyes se presentó como líder del nuevo sindicato Ignacio Zaragoza en el organismo de Limpia, y anunció que pelearía por el contrato colectivo para representar a los trabajadores, hecho que Israel Pacheco calificó como una vacilada y amenazó con una huelga en el organismo tras obtener un amparo por parte de la justicia federal. Ese lunes negro Israel Pacheco recibió otro golpe por parte de la administración municipal, quien aprovechó su desinterés para obtener dos de las tres posiciones en el tribunal de arbitraje, luego de que el cabildo nombró a Edgar Esponda Rachet como presidente del organismo. La conformación del nuevo sindicato provocó movilizaciones entre los naranjitas, a quien el líder vitalicio instruyó para que portaran consignas a su favor y mensajes con advertencias para el alcalde capitalino. Parte de los abusos y excesos que Israel Pacheco fueron exhibidos por cambio desde el año pasado, cuando exigió una cuota de 350 pesos a sus trabajadores para festejar su cumpleaños en el centro expositor, y con la que logró reunir más de un millón de pesos para regalarse una camioneta de lujo.